Bueno, tengan un buen día. Es un placer poderlos saludar. Mi nombre es Gerardo Chávez, vivo en San José, Costa Rica, y tengo una novia que es paciente de esclerosis múltiple. Ya anteriormente he tratado de realizar un video, el cual fue bastante extenso para poderlo editar, y en el cual, pues lo que hice fue tratar de calzar los cuadros por segundo con el audio. Pero fue imposible, en algunas partes se descalzaba mucho, las partes que tenía que recortar se desplazaba demasiado la voz. Pues aquí estoy intentando nuevamente un video para poder explicarles a ustedes desde mi punto de vista, cuál fue la razón, cómo fue la situación más bien, de estos acontecimientos y cómo lo hemos ido viviendo ella y yo. Bueno, estamos comprometidos ya hace bastante tiempo, pero por cosas del destino, pues tenemos que seguir con el planeamiento para en un futuro, pues podernos casar, ¿verdad? La esclerosis múltiple es una condición del sistema nervioso central, en la que las defensas logran penetrar el cerebro a través de un espacio donde no se supone que puedan penetrar, pero por alguna razón logran entrar allí y atacar lo que es la capa externa de las células del cerebro, o de las células nerviosas, las cuales, como sabemos, se llaman neuronas y atacan lo que es esta capa externa que es un recubrimiento para evitar o para más bien posibilitar la sinapsis. Esta capa externa se llama mielina, entonces, cierto tipo de células de las células defensas del cuerpo, que son las B, se encargan de, por así decirlo, ayudar o fabricar o entrenar a las células de otros tipos para que puedan atacar cualquier cosa que invada el cuerpo. Resulta que, entonces, estas células creen que la mielina es un componente que está atacando a las células nerviosas y, por tanto, las tratan de defender de esta forma. Posiblemente sea así porque una vez que están en el cerebro y no hay nada más a que atacar, entonces, no les queda más que buscar algún conflicto que no existe. Bien, así como cada cabeza es un mundo, cada paciente de esclerosis múltiple también es un mundo aparte. Cada uno de ellos desarrolla síntomas de forma distinta, los síntomas pueden variar demasiado de una persona a otra, por tanto, hay una gran lista de síntomas que puede desarrollar una persona, sin embargo, cada uno puede desarrollar unas y otras no. En el caso de mi novia, cuando a ella le detectaron, fue a través de lo que es la tomografía, me parece, de entre varios exámenes que se le han hecho, que se le hicieron, y se determinó que lo que tiene son múltiples, miles de pequeñas manchas en el cerebro, que son como agujeros negros, manchas creo que grises, manchas blancas, pero el punto es que no están tocando sectores importantes del cerebro y, por tanto, de momento ella se encuentra bastante bien y, pues, está muy controlado gracias a los medicamentos que está consumiendo, que, pues, tiene que aplicárselo una vez a la semana y, pues, los síntomas se han podido controlar bastante. En lo que es la página de FEM.es, que FEM es Fundación de Esclerosis Múltiple, por ejemplo, me encuentro algunos síntomas, algunos de ellos son trastornos de la visión, pérdida de la habilidad, adormecimiento de las extremidades, hormigueo, dolor, fatiga, problemas de equilibrio, es una de las cosas que le afectan a ella, dificultad para caminar, tristeza o depresión, falta de sensibilidad o tacto, eso, pues, realmente puede darse, falta de sensibilidad o tacto. Otros síntomas pueden ser disfunción sexual, incontinencia urinaria, extreñimiento, espasticidad, entre muchos otros. Hay otras páginas donde me he encontrado muchos diversos síntomas que, pues, no están aquí porque es esto que leí fue como un informe muy muy básico. En otra página, que es la AEDEM.org, podemos ver, por ejemplo, que la esclerosis múltiple es una enfermedad muy variable y los síntomas dependen de las áreas del sistema nervioso central que se hayan visto afectadas y la magnitud del brote. Los episodios pueden durar días, semanas o meses e ir seguidos de periodos de reducción o ausencia de síntomas, que se llaman remisiones. También pueden presentarse de forma progresiva la fiebre, los baños calientes, la exposición al sol y el estrés pueden desencadenar o empeorar los brotes. Esto es una de esas cosas que va a depender de cada paciente. Por ejemplo, a mi novia se le recomienda estar al sol cierto tiempo. Se le ha recomendado, por ejemplo, trabajar medio tiempo. No hay una esclerosis múltiple típica. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple experimentará un conjunto diferente de síntomas y aunque hay síntomas comunes a muchas personas, estos pueden variar en severidad y duración, incluso en la misma persona. Es decir, una misma persona puede ir presentando distintos síntomas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay unos que no estaban en la página anterior que leí, como el entumecimiento que también se le llama parestesia o sensación anormal en cualquier área. Problemas para mover los brazos y las piernas. Esto puede ser tanto a nivel de solo brazos, de solo piernas o laterales. En el caso de mi novia, ella tiene una situación en la que le afecta el lado derecho Pueden presentar debilidad en unas o ambas piernas, ambos brazos, lo cual, pues como dije antes, en el caso de ella le sucede del lado derecho, brazo derecho, pierna derecha. Pueden presentar problemas en la coordinación y para hacer movimientos pequeños, con lo cual hemos practicado, hemos hecho talleres para adultos mayores, en el cual desarrollamos la motora fina a través de juegos. Eso ha servido antes para también ir dándonos cuenta de eso. Hemos tenido prácticas de acordeón para poder combatir un poco eso. Pueden presentar problemas como omicciones frecuentes y urgentes, incontinencia urinaria, que lo mencioné antes. En cuanto a los ojos, pueden también tener visión doble, visión borrosa, neuritis óptica, movimientos oculares rápidos e incontrolables, pérdida de visión, que es un episodio de los que ella tuvo anteriormente. Entumecimiento, hormigueo, dolor de músculos y dolor facial, espasmos musculares dolorosos, sensación de picación, hormigueo, ardor, brazos y piernas. Otros síntomas cerebrales y neurológicos, disminución del periodo de atención de la capacidad de discernir y pérdida de la memoria. En el caso de ella, le ha dado problemas en cuanto a la memoria de corto plazo, memoria de trabajo. Por ejemplo, durante las prácticas de acordeón, trato de que siempre las trabajemos al ritmo de ella, igual como recibe las clases de inglés o igual a como hace cualquier otra cosa, a su ritmo. ¿Por qué? Ella, al tener un problema con la memoria de corto plazo, o la memoria de trabajo, que es la que estamos practicando en acordeón, pues resulta que toca las notas, pero la segunda vez que las repite, tal vez había alguna nota que había que tocar dos veces, pues resulta que la mueve hacia otra, la siguiente, o la anterior, o se salta alguna nota y mete una que no existía en la canción, por ejemplo. Entonces, son cosas que se han ido trabajando a poco. Pueden presentar vértigos, mareo, hipocausia, perdón, hipoacusia, problemas de erección en hombres, de lubricación vaginal, síntomas del habla y del lado de ilusión, problemas de lenguaje a la hora de articular palabras, entender, hablar lento, problemas para masticar y deglutir. La lista de síntomas posibles es demasiado extensa. Sin embargo, como dije antes, cada paciente es un mundo y cada paciente desarrolla o no ciertas. Incluso, como decía en la misma página, pues hay pacientes que desarrollan primero unos síntomas, puede ser que los síntomas desaparezcan y aparezcan otros. Y hay bastantes variedades de esclerosis múltiples, puesto que aparte de que existen cuatro tipos, pues pueden ir variando. En lo personal, hay muchas ocasiones en las que parece que uno está con una persona y luego con otra. Puede ser que en un momento se moleste por algo que interpretó mal, que tal vez no había forma de interpretarlo mal, pero así sucedió. Hay momentos en que sucede o hace algo que luego que luego tiende a caer culpabilizando a otra persona o cosas en que se les olvida algo, por ejemplo, y entonces como yo no tengo una respuesta en el momento o como alguien más no la tiene, pues eso genera como una confrontación leve en esa situación. Hay momentos, por ejemplo, en los que pues como dije antes, le falla la memoria a corto plazo, entonces puede ser que en un día me haya repetido tres veces una situación o me haya preguntado tres ocasiones por algo que ya se había respondido antes. Muchas veces, como ella lo comentaba en otro video, no sabíamos qué situación estaba pasando cuando no estaba un diagnóstico claro. Resultaba, por ejemplo, que muchas veces perdía el equilibrio y entonces, a pesar de que yo la llevé de la mano y trató de sujetar ambas manos, ella no tenía la fuerza suficiente para reincorporarse sin caer, sino que su cuerpo y el mismo balance no le permitían ponerse de pie o tener la fuerza para evitar tocar el suelo. Entonces, ella tenía que dejar bajar o tiende a hacerlo así, baja hasta tocar con las rodillas el suelo o tocar el suelo para poder reincorporarse desde abajo nuevamente. Bueno, la idea que tenemos nosotros de realizar estos videos es invitarlos a conocer un poco más acerca de esta situación, tanto de la nuestra como de las demás personas que puedan sentirse acompañadas y que entiendan que todos estamos involucrados en esto, no solo la persona que padece de la situación. Todos los familiares, los cercanos, los compañeros del trabajo tienen que entender un poco de la situación que estamos viviendo a través de estas personas. Cuestionalmente también era muy complicado entender qué situación estaba sucediendo no solo por estos síntomas en los que ella se caía constantemente, muchas veces el dolor de cabeza, siempre ha tenido una situación en la vista, pero estuvo presentando un poco más no solo la mepia sino el estigmatismo en este caso y eso también la llevó a presentarse a hacerse exámenes de visión nuevos y en estos fue donde de un pronto a otro perdió la visión del ojo derecho lo cual la llevó a realizarse nuevamente exámenes en el hospital. Bueno, también así como le sucede a ella, por ejemplo a mí me pasa constantemente que se me hanble dan las palabras, a ella no le pasa pero a mí sí entonces edito corto continúo tal vez se me se me traba la lengua me pasa que que pierdo la palabra que voy a decir o mezclo dos palabras a la misma vez por ejemplo los verbos pero eso no quiere decir que yo tenga esta situación sin embargo lo que quiero decir es que hay muchas situaciones que pueden estar viviendo otras personas y que por lo tanto no se considera que estén pasando por esa situación los médicos pueden no darse cuenta de que estén teniendo esclerosis múltiple porque muchos síntomas se toman como síntomas aislados y eso lo sucedía a ella todos los síntomas que estuvo teniendo muchas otras cosas que se tomaban como cosas normales pues son síntomas que están relacionados a la esclerosis múltiple pero que la gente los aísla porque ya son muy habituales porque otras personas no los tienen o porque en su familia muchas personas han tenido tal síntoma entonces esto evita que muchas personas sean diagnosticadas con la esclerosis múltiple cuando posiblemente la tienen buen servicio con la esclerosis múltiple todossemos intensores los aísla con la esclerosis múltiple con la esclerosis múltiple ýn y los oxígenos múltiples la esclerosis múltiple que sea hace queि lo친 que sea ese centro que sea